Verónica Castro, quien fuera señalada por supuestamente haber acosado a algunas de sus admiradoras menores de edad, la presentadora decidió llevar el caso a términos legales. Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la firma de abogados S. Chut y del Sol Gojon informó que la actriz ha sido víctima del daño moral, violencia digital y mediática, por lo que iniciará acciones legales. Dichas notas y publicaciones tergiversan la realidad y hacen falsas y muy graves acusaciones. La Sra. Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones, así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, si le asisten a ella, se lee en un comunicado. Asimismo, el texto detalló, la información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro le reitera su apoyo y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias. En todo momento, actuaremos con perspectiva de infancia y de género, en tutela del interés superior de la niñez y adolescencia, de la mano y en colaboración con dichas adolescentes y sus familias. De igual manera, la firma lamentó que oscuros intereses hayan buscado instrumentalizar a menores de edad para afectar a nuestra representada. Esperamos que la adolescente que realizó amenazas contra otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos dé a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno. La señora Castro reconoce que cometió un error, pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración ninguna agenda oculta para hacerle daño. Verónica Castro siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público que la sigue de todas las edades durante su carrera. Su generosidad, agradecimiento y bondad la expusieron a perversas intenciones que jamás imaginó, agregó. Finalmente reveló que accedió de buena fe a sostener llamadas con este grupo de fans, de las cuales estaban enterados y en las que participaban sus padres. En ningún momento las expuso a contenido inapropiado ni promovió o indujo comportamientos de esta índole. Las notas y publicaciones que han señalado lo contrario no solo afectan la ética periodística, sino que también violan la ley.